Oye, el Orejitas, oye, el Orejitas, se la está dando de bailarín ahora. Lo he visto, el Orejitas. Ah, ha visto que postó un TikTok, ¿no? Sí, ahora baila, baila. Se ha soltado el Orejitas. Oiga, el Orejitas, el Orejitas que es calladito todo, ¿no? Peor que Peluchín y G.I.M.I.T.E., Jefferson Farfán y Paolo Guerrero realizaron una transmisión en vivo para hablar sobre cómo pasan el aislamiento y bromear sobre sus compañeros de la selección peruana. No, no, no. A ti, Colona, a él le dice gusanito de maracuyá. Mi compadre, Paolo, mi compadre está muy disforzado, muy disforzado. Muy disforzado mi gusanito de maracuyá. Fue Jefferson Farfán quien puso al centro la oreja a Flores. El jugador del Locomotiv indicó que ve muy bailarín a Edison Flores. Paolo Guerrero agregó que vio un TikTok que realizó y resaltó su carácter tímido y callado. Oye, el Orejitas, oye, el Orejitas, se la está dando de bailarín ahora. Lo he visto, el Orejitas. Ah, ha visto que postó un TikTok, ¿no? Sí, ahora baila, baila. Se ha soltado el Orejitas. Oiga, el Orejitas, el Orejitas que es calladito todo, ¿no? Fue en ese momento que Jefferson Farfán indicó que tras esa personalidad callada y tímida, se esconde un verdadero pícaro. Cojudito nomás se hace, es de los más bravos, indicó el delantero. Cojudito nomás se hace, es de los más bravos, lo tengo doblado, lo tengo, pero doblado. Yo quiero hablar, ¿sabes de quién foca? ¿sabes de quién quiero hablar? De mi hermanito Advíncula, Luchito. Edison Flores y Ana Siucho pasan el aislamiento juntos en Estados Unidos. La esposa de los Orejitas se animó a revelar algunos detalles de su convivencia con el seleccionado nacional. Y yo miraba, en la parte de eso miraba, miraba atrás y con mi mano abajo, creo que nadie se dio cuenta porque no sale como... Nadie. No sale como... Toda la iglesia se dio, no la bajes. Sí, no sale como... Toda la iglesia se dio cuenta. Bueno, no sale como blooper, pero... Pero siempre a la parte... A la parte derecha, atrás mío, estaba mi familia y a la parte izquierda. Siempre anda de buen humor, pero también es renegón. Y no crean que es un ángel por su carita de bueno, señaló a Ana Siucho con emoticones de risa. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.